Continuamos en si de comer se trata y es muy importante que cuidemos la nutrición en cada etapa de nuestra vida y no solamente por el aspecto estético sino también por una cuestión de salud integral. Es por ello que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo cuando tenemos signos clínicos claros que tenemos algún problema de desnutrición. Es por ello que el día de hoy nos acompaña la estomatóloga Beatriz Martínez quien hoy nos va a platicar acerca de lo importante que es cuidar nuestra boca y cuidar nuestra salud dental. Betty, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Juan? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, además de que Betty el día de hoy nos está acompañando y está embarazada, haciendo alusión al tema del día de hoy que fue el embarazo, ella es una profesional quien tiene maestría en... En ortodoncia. Muy bien. Y un diplomado en estética dental. Exacto, entonces ella nos va a platicar acerca de lo importante que es cuidar nuestra alimentación para el embarazo y además algunos tips para nuestra boca. Betty, ¿cuántas veces estás comiendo al día? Pues mira, estoy comiendo seis veces al día, estoy haciendo, son dos colaciones y tres comidas fuertes y en la mañana pues ya sabes, un intermedio porque como tú me dijiste, llevamos ocho horas en ayuno que es lo que duermes aproximadamente y puedes darle algo ligero a nuestro cuerpo para que lo pueda producir y almacenar de una manera saludable. Para mantener los niveles de azúcar. Así es. Ahora, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Tengo cuatro meses y medio, ya sabes que hoy los ginecólogos ya lo mencionan por semanas, entonces tengo 21 semanas. Qué maravilla Betty, además bueno, está súper bien cuidada. ¿Cuántos kilos ha subido? Yo creo que aproximadamente tres kilos. Bueno, creo que vas por muy buen camino, además de que estás tomando suficiente agua. ¿Cuánto estás tomando de agua al día? Aproximadamente unos dos litros al día, un poquito más, a lo mejor dos litros y medio, a veces hasta tres, pero trato de que sean los ocho vasos de agua al día. A partir del segundo trimestre ya es recomendado hacer una actividad física. ¿Qué estás haciendo de ejercicio, Betty? Estoy haciendo caminadora o salgo a caminar una media hora por lo regular, trato de hacerlo diario. Ya cuando no es posible por las actividades de trabajo que tengo, salgo tres veces a la semana. Bueno, y además Betty, que es una excelente profesional, obviamente al estar embarazada y estar también trabajando, pues es importante que cuide su alimentación para poder seguir ejerciendo su profesión, como lo hace hasta ahora, y no es ningún pretexto de estar embarazada porque no es un estado de enfermedad, es un estado normal de la vida, como la adolescencia, como la menopausia, como cualquier otro estado de la vida, y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra vida cotidiana. Bueno, Betty, cuéntanos, muchas personas tienen la duda, ¿qué es lo que hace un estomatólogo? Ya sabes que muchas personas dicen el estomatólogo es del estómago, ¿no? Claro. Entonces, sácanos del error, ¿qué es un estomatólogo? ¿Qué hace un estomatólogo? Mira, anteriormente pues era dentista, llevó diferentes nombres y en el 95 se convirtió a licenciatura en estomatología, que significa estoma, boca, logos, tratado, es el tratado de la boca. Ya nos hacen más integral, antes veíamos a los pacientes como diente y ahora ya lo enfocamos más hacia su persona, desde el momento en que entra, pues vemos en qué estado de ánimo llega el paciente, ya no solamente en su boca. O sea, ya es un asunto más integral. Así es. Ahora, Betty, ¿desde qué edad los niños pueden utilizar brackets? Porque muchas personas tienen esa duda, ¿no? Veo que mis hijos tienen los dientes a lo mejor un poco chuecos. ¿En qué momento es la clave para ir en ese momento con el estomatólogo? Mira, es bien importante decirle a los papás que hay tres tipos de ortodoncia, que es la interceptiva y la correctiva y la preventiva. Obviamente, como su nombre lo dice, va por edades. La correctiva, digo, desde que ustedes ven a sus pequeños que los dientes permanentes le están saliendo en una forma no acomodada como debe de ser, pues sería correcto ir a visitar a un ortodoncista o a un odontopediatra. Pero la edad correcta sería ya cuando tiene todos los dientes permanentes en adelante. No hay edad para empezar como tal, ya teniendo dientes permanentes, ni edad para en un adulto, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los signos clínicos que nos pueden determinar que una persona tiene una deficiencia de nutrición en la boca? O sea, hay una persona a tu consultorio y cómo tú determinas que esa persona no está obteniendo los nutrimentos necesarios para estar teniendo una boca sana. Es bien importante que los padres, desde que sus niños están pequeñitos, pues vean cómo van creciendo y evolucionando sus hijos, ¿no? Y sobre todo su dentadura. Hay diferentes signos que se ven como la desmineralización, la descalcificación, la hipoplasia dentaria y la fluorosis. Cada uno tiene factores que predisponen a que se realice cualquiera de estos signos. ¿Qué pasa cuando una persona llega a tu consultorio y tiene una hipersensibilidad de las encías o encías sangrantes? Sí, por lo regular ahí es una falta de aseo, por lo regular. Sí, porque como todos sabemos, el cuerpo es tan inteligente que nos avisa cuando algo está mal. Si hay acúmulo de alimento, ese acúmulo de alimento hace que la encía se inflame. Si la encía se inflame, hay sangrado. Y mucha gente ve que le sangra la encía, lo deja de lavarse los dientes y al contrario, debemos de masajear más la encía. Obviamente recurrir al odontólogo, al estomatólogo para que nos diga qué factor o qué está pasando ahí. En las mujeres embarazadas sucede mucho que hay un tipo de síntoma que es encías sangrantes durante el embarazo, pero es por el cambio hormonal. Pero en alguien sano o en un niño es por factores de higiene. Correcto. También, Betty, te quería preguntar qué alimentos debemos de eliminar de nuestra dieta una vez que tenemos puestos los brackets. ¿Qué alimentos tenemos que quitarnos para que no se nos queden manchados los dientes con el bracket? Si como tal no hay un alimento que manche los brackets, lo que mancha los dientes es la higiene, la mala higiene. Porque como nosotros sabemos, hay alimentos, sobre todo los carbohidratos, el pan, digo sin mencionar marcas, el blanco se queda muy pegado, se acumula y es muy difícil de eliminar de los dientes. Ahora, si tenemos aparatología es mucho más complicado. Entonces, les recomiendo a los pacientes evitar ese tipo de alimentos, el pan blanco. Que se acumule y que se quede ahí. Y si lo comen, que tengan el cepillado como debe de ser, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Sobre todo en los niños. Ahora, en los adultos, obviamente, debemos de eliminar la cafeína, porque la cafeína también mancha los dientes, y el cigarro, el té verde, que también tiene cafeína, y todo eso, obviamente, nos hace que se manchen los dientes, ¿no? Claro. Betty, el blanqueamiento dental. Obviamente, tú tienes un diplomado en estética, ¿no? Me estás comentando. Muchas personas preguntan, ¿es confiable un blanqueado dental? O sea, ¿sí? Sí, sí, es recomendable. Digo, es que ahora ya con la tecnología ha avanzado muchísimo. Antes se dañaba mucho el diente cuando se hacía un blanqueamiento dental. O sea, es un mito que se dañe. Sí, había muchos mitos, pero con la tecnología, pues, obviamente, va disminuyendo. Antes era al 36%, ya encontramos medicamentos para blanquear, que es al 16%. Entonces, sí es recomendable. Ya no es tan agresivo. Exacto. Y la edad recomendable para empezar a hacer un tratamiento es a partir de los 14 años. Cuando el diente ya está bien consolidado, bien formado, su raíz también ya está bien selladita, ahí es cuando se puede empezar a hacer un blanqueamiento, pero bajo médico. De las técnicas que hay, porque hay diversas técnicas, vamos a un lugar y nos ofrecen una cosa, otra con luz, otro con productos en tu casa. ¿Cuál es la recomendable? ¿Cuál nos podrías decir al público que es la menos agresiva o la que tú recomiendas o la que tú aplicas, no? Claro. Lo más recomendable es no automedicarse. Así que lo mismo pasa con los medicamentos cuando uno tiene gripa o está enfermo del estómago. Lo mismo pasa con los dientes. Obviamente ya hay muchos en el mercado que anuncian que tres días en tu casa, que cuatro días, pero si no lo sabemos administrar, ahí sí nos puede afectar porque lo hacemos en bruto, o sea, como nosotros nos damos a entender o hasta donde podemos. Lo ideal sería recurrir al estomatólogo, al especialista que haga el blanqueamiento y hay dos tipos de blanqueamiento, el de peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida. El mejor es el peróxido de hidrógeno, que es el que menos sensibilidad y daño hace al diente. Y obviamente hay con láser y con lámpara de luz ultravioleta, pues lo recomendable en estos momentos, lo más avanzado es con láser. Y además que nos hagan antes del blanqueamiento una evaluación porque muchas veces ahí tenemos la caries, tenemos problemas ya en la boca o las encías sensibles y la gente por estética pues nada más quiere hacérselo y verse bien, ¿no? Claro, es todo un conjunto. Hay que acordarnos que en Bocasamas somos gente feliz, gente que proyectamos esa seguridad y pues obviamente pues tenemos que recurrir al dentista cada seis meses para que nuestra boca esté bien. Ahí es donde entra todo alimento, la conversación con la gente, con nuestro trabajo. Entonces, si nos sentimos bien con nosotros mismos, vamos a proyectar eso, ¿no? Pues ya lo sabe, la alimentación comienza definitivamente por la boca, por una boca saludable para que nosotros podamos tener una excelente nutrición. Betty, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te podemos encontrar, por favor, para hacer nuestra cita y por favor todos irnos a blanquear los dientes y tener una sonrisa estética saludable y bonita? Claro que sí, pues me pueden localizar, mis teléfonos son 2221-1077-69 y mi Nextel es 651-2280. Y pues ahí estamos para servirle y por favor papás y mujeres embarazadas y público en general, vamos a poner atención en nuestra boca. Y Juan, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por llevarme mi embarazo y sentirme tan bien y tan cómoda conmigo. Ay, Betty, al contrario, gracias a ti por la confianza. Nosotros vamos a un corte comercial y vamos a continuar aquí en Si de comer se trata. Recuerda, si nos quieres contactar, márcanos al 403-6992 o nos puedes contactar también por vía Facebook en Nutza Clínicas y mandarnos todas tus dudas. Continuamos. Dije lo que quieres ver. Canal Puebla.